Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad estamos en compañía de Wilfred Duck y Wilmar Dick. Ellos son el titular, justamente, director ejecutivo del ASIN, la Asociación de Servicios Cooperativos Indígenas Menonita, y por supuesto el director del Hospital Yalbe Zanga. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta nueva edición de Paso Firme. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a hablar un poco de lo que es este hospital modelo, por lo menos esa es la sensación que se tiene, pero no me crean a mí, hablemos con la gente para ver qué opina exactamente del sanatorio Yalbe Zanga. Tenemos un material. Bueno, desde que vine a trabajar en Yalbe Zanga, lo que yo pienso es que es un hospital muy bueno y que se centra en los pacientes, en su salud y más en lo espiritual también. Mi opinión es, el hospital de Yalbe Zanga siempre es muy importante para nosotros, para los socios de la comunidad de Yalbe Zanga. Y entiendo que el hospital, o sea, el ministerio del hospital es un ministerio muy grande, muy amplio. El hospital Yalbe Zanga, supongo que la forma de pensarme es una ventaja para la comunidad. Para mí el hospital Yalbe Zanga es una bendición para la gente de este lugar. Yo lo que opinó el sanatorio de acá, el hospital de Yalbe Zanga, que para nosotros es una gran cosa, es importante para la salud de la gente que habita acá en esta localidad. El hospital Yalbe Zanga para mí es un lugar de trabajo y de servicio único, que no existe en otro lugar aquí en Paraguay. El hospital Yalbe Zanga, Wilfred y Wilmar, justamente empezar por ahí, el hospital Yalbe Zanga depende directamente de la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita. ¿Cómo nace esta asociación indígena menonita? Y por supuesto, luego pasar a hablar también de lo que es el hospital en sí. Bueno, los servicios del ASIM nacieron prácticamente ya de una obra misionera, ya en los años 1935. Cuando llegaron los inmigrantes del Chaco, se encontraron acá con gente que estaban en la zona, especialmente los Henglet Norte, en la zona que estamos en Yalbe Zanga. Y vieron que vivieron en problemas muy grandes y le empezaron a llevar la palabra de Dios, también ayudarlo en la parte de salud, en la alimentación, después la educación, etc. Y fue creciendo los servicios que prestaban a estas personas. Y creció y creció el servicio. Y después se decidió, con el asesoramiento de Amigos del Exterior, de fundar una organización que se encargaría más bien con la parte social económica en cuanto al apoyo a las comunidades indígenas y que las obras misioneras quedarían con la parte espiritual. Vamos a hablar más inextenso. Nosotros tenemos una breve, brevísima pausa. Y a la vuelta hablamos de, por supuesto, ASIM y también en general de ASIM y en particular del Hospital Yalbe Zanga. Pausa y volumen. De vuelta a paso firme en la oportunidad, como ya decía, estábamos con el director de la ASIM y el director médico del sanatorio Yalbe Zanga. Una de las cosas que más cuesta es trabajar con la gente realmente, en el sentido de que las necesidades son tan diferentes como la gente misma. O sea, es virtualmente imposible tenerle contentos a todos y probablemente tengas tantas quejas como felicitaciones por los trabajos que uno hace. ¿Cómo inicia este hospital, si bien la cooperación desde la Asociación de Servicios de Cooperación nace de una necesidad de no solamente llenar espiritualmente a los indígenas con los que se encontraron acá, sino también asistir en otros tipos de servicios que son vitales, ¿verdad? Alimentación, educación, salud. Pero, ¿en qué momento Yalbe Zanga dice, hace su palada inicial y arranca como el hospital? Bueno, como se dijo ya al principio, que hubo obras misioneras que estaban trabajando entre las comunidades indígenas. Así fue también el área de salud. Hubo algunos puestos de salud solitarios apoyados por diferentes iglesias. Y en el año 1968 fue el doctor Hans Epp, que hoy ya no está con nosotros en vida, pero él fue el que plantó las primeras bases para desarrollar lo que hoy conocemos como Departamento Pro Salud Indígena. Entonces, sus desafíos, específicamente cuatro desafíos, fueron bajar la mortalidad por la enfermedad de tuberculosis, bajar la mortalidad infantil y buscar un financiamiento de todo ese programa y también poder ofrecer planificación familiar a las familias indígenas que estaban sufriendo muchas veces de hambre y que necesitaban tener una planificación familiar, ya que tenían familias numerosas. Y yo digo que al llegar en contacto con el evangelio, ellos vieron que la práctica del infanticidio no era compatible con la palabra de Dios. Entonces, ahí fueron plantadas las bases, ahí se fueron capacitando de los propios indígenas, también personas que eran los primeros promotores de salud, yo diría. Y en los años 70, 73, se hizo la primera construcción, que hoy sigue estando esa construcción y después en el 75 se fue ampliando, haciendo otra construcción para internación. Y así fue creciendo y siempre se habló del Centro de Salud Yalvezanga, después más bien las personas lo conocen como Hospital de Yalvezanga y esos fueron los inicios, fines de 60 y principios del 70. Y eso fue creciendo, la población fue creciendo demográficamente, estamos hablando que al principio eran alrededor de 5 o 6 mil personas, hoy en día estamos prácticamente 13 mil personas que estamos ofreciendo nuestro servicio de salud en las diferentes comunidades con las cuales la ASIM tiene un convenio de cooperación. Entonces, a nosotros nos gusta hablar de cooperación porque son profesionales de salud de las mismas comunidades con las cuales nosotros por parte de la ASIM cooperamos y llevamos adelante lo que es la atención primaria de salud en esas comunidades. Medio siglo, historia 68, 2018, son 50 años, medio siglo de esta cooperación a través de la salud y a través del hospital Yalvezanga. ¿Qué significa Yalvezanga? Yalvezanga significa la Laguna del Armadillo en el idioma del TET. ¿Qué sería el idioma de la comunidad? De una de las dos comunidades que están ahí cerca del centro de Yalvezanga. Y de ahí se adoptó el nombre ya para el centro, de ahí surgió el nombre del hospital y de la farmacia, todo después pasó a ser con el nombre de Yalvezanga. Sí, bastante disipado el nombre. Justamente, ahora, con respecto a la Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita, ¿esto dónde se sustenta? ¿Esto tiene alguna colaboración con las cooperativas aquí del Chaco Central? Porque, curiosamente, y no sé si fue algo premeditado, el hospital Yalvezanga está en el medio de las tres comunidades, o sea, está de los tres distritos, Noilán, Loma Plata y Filadelfia. Bien. ¿Asim cuenta con el apoyo de alguna o de las tres cooperativas? Sí, así es. La Asim, bueno, estamos trabajando en cuatro áreas, uno de los cuales es la salud, y tenemos un presupuesto total anual de algo más de 20 mil millones de guaraníes, y de los cuales el 23% ocupa el Departamento de Salud. El resto son gastos en otros departamentos. Pero de estos 20 mil millones, aproximadamente 11 mil millones, provienen de aportes que nos dan las colonias y las iglesias, Germán o Menonitas, acá de la zona. Así que más del 50% son aportes directamente de las iglesias y de las colonias, y la mayor parte del restante son servicios, o sea, ingresos por los servicios que presta la Asim. ¿Qué servicios presta la Asim? Por ejemplo, en el área de salud, estamos prestando servicios de salud que son pagados por las cuentas de la ayuda mutual hospitalaria, de la… Eso es tipo una especie de seguro médico. Exactamente, un seguro médico legalmente, o sea, vía ley, y otros ingresos con los cuales Asim cuenta es ingresos en la producción agropecuaria en la huerta, que es una escuela agrícola propia de la Asim. O sea, de alguna manera eso ayuda en una parte a ser autosustentable, lo que sería la huerta, la colaboración, por supuesto, desinteresada de las cooperativas, y por supuesto, me imagino yo, que este seguro, esta mutual, que debe ser ínfimo lo que una persona paga para estar asociada a esta caja mutual. Bueno, para entender más o menos las tarifas en nuestro hospital en Yaluzanga, son, a mí parece, más o menos el 50% como las tarifas en los hospitales privados acá en la zona. O sea, subsidiados. Sí, son subsidiados fuertemente, sí. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Una consulta médica normal, yo me voy a un dolor de cabeza, o un clínico? Y para un paciente que tiene el seguro AMH, que es la ayuda mutual hospitalaria, una consulta médica cuesta 25 mil, y para una persona externa que no cuente con ese seguro es 40 mil. La consulta médica. La verdad que igual, o sea, con el seguro, sin el seguro, la verdad que estamos hablando de un precio bastante moderado, porque por lo menos en la capital, una consulta médica no baja de 80 a 120 mil guaraníes. O sea, y dependiendo a través del tipo de profesional que se puede ir a 250 mil, incluso 300 mil guaraníes, una consulta, nada más una consulta. Y hasta ahí llegó. ¿Cómo hacen con el tema de la ubicación? Hoy se ubican 30, 35 kilómetros más o menos de las tres ciudades. Ya hablamos del inicio, 1968, y ahora un poco de dónde está apuntando el sanatorio. ¿Dónde apunta a crecer en este corto tiempo? Bueno, nosotros, como dijimos, las primeras construcciones fueron del año 73, y son construcciones en sí bien establecidas, pero construcciones viejas también a su vez, y necesitan sí o sí una buena renovación a fondo. Y el otro era que nosotros hace años estamos viendo con el Ministerio de Salud Pública también de cómo poder registrar en forma el centro de salud, como lo llamábamos, y ahí las exigencias también son muy altas del Ministerio de Salud. Entonces, una vez que decidimos de ya hacer renovaciones y ampliar de repente los servicios, también eso, según la cantidad de camas que tenemos, iba a pasar a ser un sanatorio por la cantidad de camas. Entonces, ahí en nuestra planificación 2040, como la llamamos en la SIN, uno de los puntos estratégicos fue justamente renovar a fondo, ampliar de repente algunas áreas, y poder registrar en el Ministerio de Salud Pública con las exigencias actuales del Ministerio, que son bastante rigurosas. Entonces, tocando un edificio viejo, uno se da cuenta que hay muchas cosas que hay que renovar, y el plan es que si hoy lo renovemos, eso por lo menos tenga una dura, una vida útil, vamos a decir, de aquí 20, 30 años, que no queremos volver a entrar con martillo y mazo para cambiar las cosas. ¿Qué complejidad tiene el hospital, Yalvezán? Y es un hospital de baja complejidad, de primer nivel, yo diría, porque ofrecemos más bien la parte clínica médica, tenemos médicos familiares que estamos atendiendo en el consultorio, tenemos la parte de internación, tenemos la parte de partos y también la radiología, ecografía, tenemos un laboratorio. Servicios básicos, por decirlo. Servicios básicos. Vamos a seguir hablando de esto muchísimo todavía, de que hablar, me interesa mucho la parte de lo que es el presupuesto y todo lo que tenga que ver y cómo, por qué se divide hospital, sanatorio y cómo funciona ese sistema. Pero ahora tengo una breve, brevísima pausa y de la vuelta continuamos hablando de este tema. De vuelta a Paso Firme seguimos hablando con Will. Wilfred y Wilmar sobre lo que tiene que ver con la Asociación de Servicios Cooperativos Indígenas Menonitas y, por supuesto, el dependiente de salud directo de ellos, el hospital, Yalvezán. Yo quería saber cuál es la diferencia entre centro de salud, hospital, sanatorio, ¿cómo se delimita esas nominaciones? Sí, tal vez no voy a poder dar datos específicos a partir de cuándo, pero un centro de salud sería uno de menor complejidad todavía y sin tantas camas de internación. Después el Ministerio de Salud clasifica como sanatorio a partir de 20 camas para internación ya pasa a ser un sanatorio. De ahí a que pasa a ser un hospital ya cuenta con más servicios y más complejidad y ahí los hospitales otra vez se dividen en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de acuerdo a la complejidad. Pero por eso, por la cantidad de camas que nosotros tenemos, un poco más de 20 camas de internación, pasaría a ser un sanatorio. 20 camas de internación, entonces. Ahora, a mí me interesa este tema de la SIN, por supuesto. Estaba haciendo más o menos números y para el hospital ya el de Zanga o sanatorio ya el de Zanga. Estamos hablando de 4.600 millones de guaraníes más o menos que se maneja anualmente para unas 13.000 personas. Es así y con eso, ¿ustedes tienen cubiertos todos los servicios o ustedes creen que falta un poco de inversión o algo así? No sé si voy a contestar. Bueno, el presupuesto de esos 4.000 y algo más se divide en realidad en dos partes. Lo que llamamos nosotros el presupuesto independiente, que serían justamente los servicios que nosotros ofrecemos y el cual la ayuda mutua a la hospitalaria paga, que son alrededor de, bueno, casi la mitad diría de esos 4.000 millones. Después, la otra parte es el presupuesto general que depende otra vez de la SIN, vamos a decir, o de la Fundación Tres Colonias que provee esos fondos. Entonces, ahí tenemos una composición de ese presupuesto, que una parte es lo que nosotros generamos de ingreso y otra parte que sería el subsidio por parte de la SIN o de la Fundación Tres Colonias. Y ahí incluye una buena parte de los sueldos de los profesionales que son empleados directos de la SIN. Y a su vez, tenemos que sumar que eso no figura en ese presupuesto, que son todos los promotores de salud que trabajan en las comunidades que son empleados de la misma comunidad. Y ahí la comunidad misma paga el sueldo a los promotores de salud en la comunidad. Y finalmente, ¿cuánto es el presupuesto del hospital ya le están anual? Y el presupuesto es ese 4.600. 4.600. Así es. En eso se divide todo lo que vos me estabas comentando. O sea, me parece un monto bastante bajo para todo lo que se abarca. Yo realmente desconozco los servicios del hospital, pero le preguntamos a la gente cómo califica ese servicio. ¿Qué le parece si le escuchamos a las personas para que ellos nos digan? Y sobre eso también respondemos un poco de cómo se utiliza este presupuesto para llegar a ese nivel de satisfacción que la gente necesita. Vamos al material. El servicio es completo, yo diría, acá, porque se hace todo lo que el paciente necesita. Ahí se hace todo el servicio, es muy completo. Y bueno, el hospital trabaja con un sector específico, que creo que aquí en este lugar es demasiado importante, ¿verdad? Y según mi calificación, para mí es una, es, el servicio es muy bueno, es excelente. El servicio a los pacientes y también a los colegas es muy personal. Se siente como que uno trabaja como en familia. Mi calificación es, voy a decir, es 50%, porque hay pacientes que a veces no se le atiende. El servicio, diría que para el servicio de ahí, el trato de personas se tendría que mejorar un poco. Y en cuanto al servicio, estamos siempre, vamos a decir que es disponible siempre para usar cualquier, comprar cualquier medicamento. Parte de lo que decíamos al comienzo, cuando uno trabaja con la gente, la diferencia, la disparidad de criterios, de necesidad, de la diversificación, hace que algunos estén plenamente satisfechos y otras personas estén disconformes con el servicio. Una persona ahí no hablaba del 50% porque a veces no atienden, dice. Entonces, ¿cómo manejan esto? Y hasta qué punto dicen, bueno, hasta acá podemos, hasta acá, 4.600 no podemos dar más que eso. No es físicamente imposible. ¿Se planteaban en algún momento capaz pedir algún subsidio al Ministerio de Salud? Porque, vamos a decir, usted tiene pendiente todo hecho. Con que el Ministerio de Salud, capaz de una ínfima suma de 1.000, 1.200 millones de maníes, ¿cuánto puede mejorar el servicio del hospital de Alvesanga? ¿O a qué alcance puede llegar? Sí, obviamente, la parte económica o más bien la parte de recursos humanos muchas veces es una limitante, aunque tengo que decir que hemos podido avanzar bastante en ese aspecto también. Hemos podido contratar más personal de enfermería, que yo recuerdo cuando mis inicios ahí en el año 2003, yo contaba con una sola enfermera que estaba cubriendo todo el horario de sala de internación, estaba llamado durante la noche. Yo estuve solo como médico, hoy tenemos dos médicos por lo menos ya, y contamos con cada turno de ocho horas una enfermera en sala de internación. Eso fue avanzando bastante, yo diría, en los últimos años. Obviamente, trabajar con personas y más también con personas enfermas, la percepción puede resultar muy diferente. Y tenemos que aceptar eso, que no podemos dar satisfacción al 100% nunca en un servicio de salud, diría yo, porque una persona enferma lo siente muy diferente si viene y de repente tiene sus expectativas, cómo va a ser atendido y de repente no es tan así. Entonces, eso puede generar esa sensación de insatisfacción. Muchas veces también chocamos cuando la persona viene y de antemano sabe que su seguro médico no lo tiene en orden, ya viene nervioso y ya en la ventanilla de recepción ya choca con la secretaria. Y si ella ahí le dice, disculpe, señor, su libreta no está en orden, su seguro médico no le funciona. Entonces, tenemos lastimosamente muchas veces la situación en que la gente se enoja y ahí depende mucho también de la persona que atiende a ese paciente, cómo reacciona. Y queremos que todos reaccionemos con suavidad a pesar de las circunstancias. Y ahí lo que hacemos es, le hacemos el primer auxilio si hay alguna urgencia y después derivamos a otros servicios del Ministerio Público, que eso muchas veces a ellos no les gusta, que se les lleve a Villa Choferes, por ejemplo, o a otro servicio, porque la distancia a través de su familia tiene que ser sacados de su comunidad y eso le asusta. Entonces, yo creo que ese comentario también tiene que ver con eso, que no podemos dar satisfacción a todos esos casos que se presentan en el hospital de Yalvezanga o en el sanatorio. Claro, es físicamente imposible cumplir con absolutamente todos. Es más, no hay lugar que funcione eternamente subsidiado y menos, por ejemplo, con el tema de medicamentos. Yo no sé si dentro de los servicios se prevé la provisión de medicamentos, por ejemplo. Sí, contamos nosotros con una farmacia externa donde ofrecemos todos los medicamentos que se necesitan para el tratamiento médico y esa farmacia también está a venta. La gente puede venir y comprar medicamentos, después ahí se retiran los medicamentos que recetan los médicos y de esa farmacia también abastecemos a los 11 puestos de salud externos que están funcionando en las diferentes comunidades. También reciben sus medicamentos de la farmacia externa que funciona en Yalvezanga. ¿Con qué personal funcionan estos 11 puestos de salud? ¿Un médico, una enfermera, una sola enfermera? ¿Con qué personal funciona? Esos puestos de salud tienen sus promotores de salud que son empleados directos de su comunidad y por parte de la ASIM tenemos en algunas comunidades enfermeras también que están viviendo en la comunidad y trabajando, supervisando el trabajo del puesto de salud y nosotros como médicos hacemos una recorrida mensual según un plan establecido siempre de dos meses, hacemos las recorridas para la consulta médica. Pero no hay médico fijo en las comunidades más alejadas, pero sí viajamos cada mes uno o dos veces a las comunidades para ofrecer consulta médica y en ese lapso los promotores hacen la consulta y si hay casos más agudos que no pueden esperar o que necesitan, entonces nosotros enviamos la ambulancia y el paciente es derivado al sanatorio en Yalvezanga. Ahora tenemos una breve, brevísima pausa y a la vuelta yo quiero hablar un poco de esto que vos mencionabas hace rato, Wilmar, el tema de la Fundación Tres Colonias justamente para entrar un poco a ese tema y cuál es la relación que tiene con ASIM o el cooperativismo que hay entre ambas instituciones. Así que breve pausa y hola. De vuelta aquí a Paso Firme, justamente hablando con el director de la Fundación Tres Colonias. Yo le he tirado una pregunta, Fundación Tres Colonias, ¿qué es la Fundación Tres Colonias y cómo trabaja en conjunto con la ASIM o con el hospital Yalvezanga? Bueno, la Fundación Tres Colonias realmente es la fundación que une a las iglesias y colonias Germano Menonitas y a esa fundación ellos aportan para poder invertir esto en cooperaciones vecinales. Es así que las iglesias y las colonias pagan a esta fundación y la fundación lo deriva estos fondos, en este caso a la obra ASIM. ¿Cuánto más o menos es lo que de esos fondos que dan a la ASIM? O sea, de esos 20 mil millones de guaraníes, hablamos que 11 mil vienen de las cooperativas y el resto justamente venía entre la Fundación Tres Colonias, los pagos por los servicios. Entonces, ¿cuánto más o menos es lo que aporta esta Fundación Tres Colonias? Bueno, esta Fundación Tres Colonias justamente aporta estos 11 mil millones por año. Lo que yo mencioné que eran de las cooperativas, colonias y de las iglesias Germano Menonitas. O sea, esto es lo mismo. La Fundación Tres Colonias entonces es la que se encarga de aglutinar esos aportes y dar 11 mil millones de guaraníes a la ASIM. Hablando un poco de este tema de Yaldezanga, de los planes, de los proyectos, de muchas cosas. Algo que me llamó la atención es justamente una de las enfermeras es de origen indígena. O sea, la gente que creció en las comunidades se formaron y ahora están trabajando. O sea, fuera de los servicios de salud también se constituyó un lugar de trabajo, o sea, generadora de empleo también, porque a medida que se amplía es más el personal que se necesita. O sea, ¿cuántos, si tienen números, cuántos indígenas están empleando ustedes hoy en día? Y bueno, la ASIM siempre siguió la filosofía de también buscar profesionalizar a los jóvenes indígenas de las comunidades con las cuales trabajamos. Así que ya desde muy temprano, ya en los años 70, ya se estuvieron formando personas en el área de salud. En aquella vez, obviamente no con títulos, cosas así, pero sí fueron educándose en esa área. Hoy por hoy tenemos 24 promotores de salud y algunas enfermeras ya de las comunidades indígenas que están trabajando en el área de salud que tienen su preparación profesional en instituciones de la ASIM. Hoy también actualmente está un grupo estudiando en la escuela de enfermería que funciona en el colegio de Yalvezanga a nivel terciario, que es una carrera de enfermería que estamos ofreciendo a las comunidades indígenas para que puedan enviar sus jóvenes. Y esos jóvenes son elegidos de la comunidad, enviados, se preparan, después vuelven a su comunidad para seguir trabajando dentro de su comunidad. En todo momento, me llama la atención que en todo momento usted hablaba de promotores de salud, enfermeros y médicos. ¿Cuál es la formación de un promotor de salud o se ubica por debajo de un enfermero y cuál es la función que realiza dentro de estos centros de salud comunitarios? En realidad, tengo que decir que está tal vez mal usado el nombre de promotor de salud, pero eso surgió desde sus inicios y siempre quedamos con eso, que llamamos a las enfermeras y enfermeros de las comunidades indígenas promotores de salud. Yo sé que a nivel del ministerio, ese tiene otra connotación y es otro grupo de personas, pero los promotores con los cuales nosotros trabajamos, la mayoría tiene un estudio de tres años en el área de salud. sería casi el equivalente o prácticamente el equivalente de un estudio de enfermería, técnico en enfermería, que ellos además tienen materias con orientación bien a salud pública, preparados para traer charlas educativas, preparados para hacer una consulta general. Ellos manejan los medicamentos básicos, hacen indicaciones, hacen el diagnóstico. Entonces, en realidad, son un poco más incluso que una enfermera técnica que en nuestros hospitales privados se prepara para trabajar en el hospital bajo los órdenes de un médico en forma directa. Sin embargo, estos profesionales trabajan en sus puestos de salud sin un médico al lado cada día y ellos hacen la consulta, hacen el diagnóstico e indican el tratamiento. Entonces, esa es la preparación que ellos tienen y es un aporte muy, muy valioso y realmente le invito a las comunidades y a las personas que asisten a esos puestos que valoren el trabajo de sus promotores, voy a decir otra vez, porque tienen muchísima responsabilidad dentro de su comunidad y a veces no se les trata del todo bien como debería ser y la gente, bueno, tiene sus opiniones divididas sobre ese personal de salud. Justamente sobre ese tema, ahora que usted me dice, ahora entiendo más, ¿verdad? Porque yo estaba entendiendo promotores de salud y luego una enfermera y un médico que va recorriendo, entonces yo decía, bueno, promotor de salud debe tener una formación por debajo de la enfermera, pero usted me está hablando que se trata de profesionales a cabalidad para tratar estos primeros auxilios, por decirlo de una manera, de la salud. Nosotros hablamos con la gente, le preguntamos qué solicitaría la autoridad del sanatorio Yalbe Zanga y eso es directamente un pedido para usted como director y subsidiariamente para usted como titular de la SIN. ¿Quiere escuchar lo que la gente le está pidiendo en estos momentos? Así mismo, escucharemos. Vamos al material y ya volvemos. Y ya que acá las salas están ya por ampliarse y que va a haber muchas internaciones ya y entonces realmente se necesitaría así más personal de blanco para trabajar acá. Bueno, ahora mismo estamos, ya hay muchos cambios, sí, o sea, el hospital está enfrentando cambios. Y siempre un apoyo, ¿verdad? Porque los personales estamos para servir y siempre necesitamos el apoyo de los que están en la cabeza. Si ellos nos animan, entonces ahí tenemos más fuerza. Yo solicitaría que, como hasta ahora ya están haciendo, que trabajemos en equipo. La autoridad del hospital solicitaría que mejor que trabajemos juntos. Y lo que podía decir o solicitar que sigan el esfuerzo de seguir adelante este trabajo tan importante. Más personal de blanco decía, justamente, una de las personas ya que se están ampliando. Esto va de la mano, justamente, con la ampliación. El tema de las contrataciones, de la cantidad de gente que se va a emplear, de estos cambios, ¿lo maneja directamente usted como director de Yaldezanga o se hace a través de la SIN, las contrataciones? Bueno, yo como director médico, tengo que presentar dónde veo que hay necesidades. Después, juntamente con el encargado de recursos humanos, que en este momento es todavía también el vicedirector de la SIN, con él nos comunicamos y enfrentamos la búsqueda de personal. Lo que tuvimos mucha dificultad en los últimos años es encontrar personal de blanco, personal de enfermería que esté trabajando en las comunidades, que anteriormente teníamos más enfermeras viviendo dentro de la comunidad para así realizar conjuntamente con el personal local de la comunidad del trabajo en el área de salud. Hoy por hoy tenemos solamente dos enfermeras que están viviendo en las comunidades y eso es realmente un faltante que estamos sintiendo. No sé, las enfermeras y enfermeros muchas veces vemos que no se animan tanto a salir y vivir en la comunidad. Es un gran desafío muchas veces salir de las comunidades que uno tiene en su casa, pero lo vemos si una persona siente el llamado de Dios de ir y hacer esa obra. Claro, un apostolado. Sí, es un apostolado prácticamente porque es de mucho sacrificio y mucha responsabilidad. Eso sí es un faltante, lo sabemos, pero por el momento no tenemos solución todavía. Y la otra parte, con las ampliaciones que estamos haciendo ahora en el sanatorio de Yalvezanga, obviamente eso va a requerir en algunas partes más personal de blanco. Eso a su vez también ampliamos algunos programas, por ejemplo, la lucha contra el mal de Chagas. Eso ya se incorporó personal a medio tiempo este año y tenemos la gran ventaja que probablemente va a estar más tiempo el próximo año. Así que estamos en constante búsqueda de personal, tanto de blanco como también parte administrativa como secretaria y eso estamos necesitando. Ahora tenemos una breve pausa. Yo a la vuelta a la pausa le quiero preguntar, ¿cómo llevan las relaciones aquí entre ustedes dos? O sea, vos recibís directamente el pedido de la gente, la necesidad. Vos le ves a la persona ahí sufriendo, me duele la cabeza, me duele la panza y sabe que de repente no le podés dar el sí o no le podés atender tanto o el seguro te permite hasta tal punto nomás. ¿Cómo hacen eso entre, no sé, capaz de ir a un disparate, pero entre vos que tenés que administrar el dinero que va a Yalvezanga y vos que tenés que pedir el dinero que, siendo sinceros, nunca es suficiente? O sea, ¿cómo manejan esa relación si me pueden responder a la vuelta de la pausa? Prepause. De vuelta a la pausa. Paso firme. Antes de la pausa dejaba una pregunta. ¿Cómo manejan las relaciones entre ustedes dos? Si yo tengo entendido que vos le tenés que pedir la plata a él para poder lograr todos los servicios. ¿Cómo liman esas asperezas? Porque vos lidías con la necesidad de la gente, que siempre va a faltar. Siempre es necesario más dinero, más servicios, más medicamentos, más médico, más personal, más todo. Lo que es el tema de salud y tema humano. ¿Cómo manejan las relaciones entre vos como director y vos como titular de la CIN? Doy la palabra al jefe. Ah, yo tengo que responder primero. Ok. Bueno, en primer lugar quiero decir que nosotros estamos trabajando sobre presupuestos. Justamente en este momento estamos en el proceso de elaboración de presupuestos de gastos para 2019. Y una vez que termine este proceso, yo solicito un apoyo de la Fundación Tres Colonias para solventar estos gastos. Y ellos me indican hasta dónde ellos puedan asumir compromiso en cuanto monetario para apoyar a la obra de la CIN. Según el mundo que ellos me destinan, entonces vuelvo y revisamos nuevamente el presupuesto para buscar un equilibrio entre los ingresos y los gastos que vamos a tener. Entonces, eso siempre es un pequeño... Tire y afloje. Exacto. Para justamente buscar ahí el equilibrio y no de repente entrar en pérdidas ahí de las cuales nadie podría asumir la responsabilidad. ¿Hubo algún año donde este presupuesto bajó? Es decir, bueno, a ver, en el 2017 lograste conseguir más dinero de la Fundación Tres Colonias, entonces se pudo invertir en salud los 4.600 millones de guaraníes a través del Hospital Yaldezanga. Este año no fue tan bueno, capaz los aportes no cerraron la producción, mucha lluvia, mucha sequía, lo que sea, y se redujo el aporte de la Fundación Tres Colonias. No. ¿Sufre un recorte presupuestario Yaldezanga? Hasta ahora, lo que yo no sepa, no ha sufrido. Inclusive más, hemos recibido bastantes incrementos en los ingresos de parte de la Fundación Tres Colonias debido a un plan estratégico que hemos elaborado y el cual lleva consigo un bastante fuerte incremento en los servicios y ellos han aportado bastante más. Y a lo que se acuerda para el próximo año, cabalmente siempre han cumplido en pagar así como hemos acordado. Ahora, ¿cuáles son los desafíos desde la CIN y de manera particular con el Hospital Yaldezanga? Tengo entendido, ahora las oficinas centrales de la Asociación de Servicios de Cooperativa Indígena Menonita se van a mudar a la comunidad Yaldezanga. ¿Cuál es el fin o el beneficio que va a tener este traslado de las oficinas? Bueno, para ser sincero, las oficinas ya se trasladaron, ya estamos en Yaldezanga. Con eso estamos mucho más centralizados en toda la obra de la ACIM y este es el principal beneficio. Por otro lado, también otro beneficio que trae que estando las oficinas centrales en Filadelfia, siempre se relacionaba más la ACIM con la cooperativa Fernheim, con la colonia Fernheim, estando en la oficina central en Filadelfia y ahora estamos en un lugar neutral, vamos a decir, en medio de toda la obra. Porque está a 30 kilómetros de Loma Plata, 35 de Filadelfia y 35 de Neuland. O sea, más en la mitad no pueden estar. Exactamente. Ahora, una consulta, ¿qué otro servicio tiene la ACIM? O sea, estamos hablando de 23% de salud, son unos 4.600 millones de guaraníes. ¿Dónde está el restante 77% de ese presupuesto? Bueno, otra gran área es el área de educación. ¿Educación? ¿Qué porcentaje? El 27% va al área de educación. Tenemos dos instituciones propias en Yalvezanga, el 6, el Centro Educativo Yalvezanga, donde se educa desde el preescolar hasta el tercer curso, más dos ramas del nivel terciario, la formación de docentes y la enfermería. Y otra escuela agrícola, la huerta, que es propia de la ACIM, con dos ramas, el práctico rural y el BTA, el currículo habitual. El restante 50%, 23, o sea, la mitad del presupuesto va a salud y educación. Sí. Algo que deberíamos replicar, creo que no solamente en la comunidad, sino a nivel país, ¿cuánto tiene que ir a salud, cuánto tiene que ir a educación? ¿El restante 50%? Es entre, el otro departamento es el departamento agropecuario, que creo que son 22% más o menos que entran ahí, y 6% en el departamento social, y el restante es la parte administrativa. Sí, gastos rígidos sería. Entiendo. Ahora, los desafíos, o sea, ¿a dónde se proyecta ahora el ACIM y el hospital? Está creciendo el hospital, por supuesto, ACIM también está creciendo, la demanda está creciendo. Entonces, ¿dónde se proyectan ambos organismos? Hospital primero. Sí, bueno, el hospital, las demandas crecen cada año. En total, como dije ya desde el principio, creció demográficamente la población. ¿De 6 mil a 13 mil? Sí, estamos avanzando mucho ahí. Después también el número de consultas en todo el programa. El año pasado estuvimos en un número récord, más de 18 mil consultas registradas en todos los puestos y el hospital de Yalvezanga. Eso va en aumento. También hay pacientes que cada vez más requerimientos de cirugías también. Y, bueno, entonces todo eso nos empuja a que avancemos, a que ampliemos, a que mejoremos nuestros servicios, porque también queremos que la comunidad y las personas estén satisfechas y que podamos brindar una atención integral. No solamente queremos atender la parte física, también queremos atender la parte espiritual, como se vio también en las entrevistas, que eso es un aspecto también que hacemos en el hospital, que atendemos las necesidades espirituales. Tal vez no siempre cabalmente, pero intentamos por lo menos también de dar un respaldo y un soporte espiritual a los pacientes que están internados. Entonces, hay muchos desafíos cada día y las demandas crecen. Vienen las comunidades latinas que viven alrededor también a pedir servicios. Y, bueno, eso es lo que queremos ofrecer y mejorar cada día la calidad y también en cantidad sí podemos ofrecer a más personas. Esa es la meta. Ahora, Yalvezanga apunta a un cuidado de la salud paliativo o preventivo. ¿Cuál sería el mayor factor que incide en ese presupuesto? ¿Paliativo o preventivo? Siempre hemos luchado para que sea una atención de salud preventiva. Tenemos nuestro logo, que es un dibujo de una pirámide, donde abajo la base ancha es la participación activa de la comunidad y recién en la cúspide figura medicina curativa. Entonces, ese es nuestro desafío constante, de que mantengamos esa filosofía, que queremos prevenir y no queremos tanto curar. Porque con prevenir alcanzamos muchas más personas con un presupuesto bajo, como ustedes lo ven, y con una medicina curativa alcanzamos a pocas personas, pero gastamos más que ese presupuesto. Entonces, nuestro esfuerzo, nuestra gran dedicación es a la medicina preventiva y tratamos de que la mayor inversión sea en ese aspecto. Sí. Nosotros ahora, en breve, tenemos una pausa, pero les quiero pedir ya para ir cerrando, porque tenemos que hacer un cierre. Yo quiero preguntar específicamente a usted, señor Wilford, ¿qué les interesa? Y disculpe si soy un poco crudo, pero me llama mucho la atención, ¿por qué les interesa tanto asistir a estas comunidades indígenas? Yo entiendo el ámbito cristiano, de repente, es algo que nos mueve a hacer eso, pero llega un punto donde la asistencia se torna difícil, se torna imposible. Una vez que vos asistís, que de repente no es tu obligación, la gente empieza a pedir más, empieza a ser frustrante. Entonces, ¿qué mueve a las colonias a fundar, a tener una fundación, a tener una asociación para ayudar de manera exclusiva, porque estamos hablando de manera exclusiva, porque un solo colono no consulta en este hospital, ni recibe formación en estos centros educativos, ni ningún tipo de servicios son aprovechados por los colonos. Ahora usted me está diciendo que se están acercando los latinos. Así que, esta pregunta dejo para que cerremos la entrevista ya en el siguiente bloque. Justamente eso. ¿Qué motiva a las colonias a seguir asistiendo a las comunidades indígenas? Breve, brevísima pausa y a la vuelta al cierre y la respuesta a esta pregunta. De vuelta aquí a paso firme, y ya le paso la posta a Wilfried y Wilmar Wilfried primero que me responda a esta pregunta y luego Wilmar para que llegue a unas consideraciones finales sobre el hospital Yalda Zangar, Wilfried Bueno, acá estamos viviendo acá en el Chaco yo digo siempre en un pool de muchas diferentes culturas y esto es siempre uno de nuestros principales desafíos que llevemos una convivencia armónica entre todas estas culturas como ya mencionaste el tema cristiano bíblico es un factor por el cual yo seguidor de Cristo tengo que ayudar a mi prójimo si está en problemas por otro lado viendo socio económicamente no puede ser que un grupo económicamente prospere, prospere y el otro quede abajo, entonces se decidió de tratar de ayudarle e incluirle en el nuevo sistema socioeconómico para que puedan participar como un ser humano cualquiera un paraguayo cualquiera y tenga partícipe en ese sistema y esto es uno de nuestros principales desafíos que para todas las culturas cada día está más comprobado brevemente así para pasarle la posta a Wilma cada día está más comprobado algo llamado inmunidad colectiva ¿qué quiere decir eso? si la salud de la mayoría de las personas está bien por lo general en conjunto están bien ahora si uno descuida la salud de un sector por ejemplo si todo el sector indígena decide no vacunar a sus hijos indirectamente va a incidir en la salud colectiva de la comunidad así que también es mirando un poquitito al crecimiento de todos porque por lo general el que está hacia abajo termina estirando al que está hacia arriba por una cuestión de gravedad señor Wilma si bueno finalizando yo puedo decir que lo que estamos haciendo hoy en día con esta obra de ampliación y renovación para mí se está cumpliendo un sueño que tuve hace muchos años ya un deseo de poder renovar y mejorar las instalaciones del hospital o sanatorio de Yalvezanga y también quiero decir que contamos con un plantel de profesionales excelentes que día a día hace un gran esfuerzo para servir y para apoyar a las comunidades a veces es reconocido a veces no es reconocido sin embargo ellos no se desaniman ni siguen ahí y tenemos realmente personas muy muy valiosas que están luchando para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y eso yo quiero reconocer acá públicamente agradecer a Dios por cada uno del personal que tenemos en nuestro equipo y como dijo una de las enfermeras nos sentimos realmente como una familia de salud como a veces nos llamamos y a eso queremos apuntar porque estando bien entre nosotros nuestro servicio va a poder mejorar cada día también hacia el prójimo que lo necesita así que a veces se reconoce a veces no se reconoce pero mi padre que lo ve en los secretos lo recompensará así que yo creo que ese es el fin de todo muchísimas gracias señor Wilmer señor Wilfred muchísimas gracias por estar aquí mucho de que hablar y éxitos en este apostolado que realizan a través de ASIN y a través de YAL de Zanga muchas gracias eso es todo mañana puntualmente a las 6 de la mañana pulso del día tu primera propuesta informativa de la red chaqueña de comunicaciones chau chau a las 6 de la mañana